Música Ella nace 21 de marzo de 1959 Esta es un ingeniero, músico, dueño de banda Hablando sobre el papel con Benito Eiffel Michael Younger, vamos a ir a dar la clave, vamos a ver con G.C. Música 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 Dames en heren, vanuit de schatkamer van de Bondigro willen wij u van harte uitnodigen om weer naar duo per notty te kijken. Elke vrijdag na vega de 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 vega ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 estaba teniendo una señora que estaba en el tránsito de radio, estaba dando la leste de piano, estaba acompañada con un backbass, estaba junto con él. Mientras cuida la señora su nombre fue cabeza ahora aquí. Pero nosotros estábamos dando la leste de piano A, con las pequeñas, para B. Pero de momento en el barco se puso y cae. En la Francia se volvió a solucionar la tránsito. Cuando estaba en el tiempo, para mi, fue un día pasado. Como la gente tenía parte musical, estaba con la música. pero James Crone, debutado, me quiere también contar historias de Greca y Francia lanzó en el año 75 entonces, él tenía un par de instrumentos en Dráger, pero en el tiempo ya, Masco y Woke, el fútbol estaba en el top entonces, el fútbol estaba en el top y la rivalidad en el barrio para el fútbol estaba en el top que me dice, si está en el rincón, al ver si está en el rincón, si está en el rincón, si está en el estrés, si está en el flamengo, todo el equipo de barrio entonces, fue un gadón de barrio, así, ¿sabes? entonces, el trámite de dentro, si está en el rivalidad, que tienen un momento en el que se va a tocar un camino de barrio se acabó mucho con el fútbol, porque no tiene raíz de la cuenta entonces, ese fue el problema de instrumentos de Dráger en el grupo de Greca y Francia Estaba que tenía tiempo y cuando estaba caminando por la base. Ah, ok. Si, cuando estaba caminando, teníamos fiestas. Antes de tiempo ya estaba. Estaba a dejar un instrumento. Llegué hacia el camino solo. Real o fuerte. Estaba muy fuerte. Si, cosas estaban muy fuertes. Fanatismo. Si, fanatismo, si. Ahora que llega el rincón, el rinconero dominé. Ahora que llega el norte al lente. Estaba en el rincón. Estaba en el rincón. En nuestra línea tenía fanatismo. Mi barrio. Rápido, en el rincón. Entonces, Estaba en el rincón. Estaba en el rincón. Entonces, Vía de James, que está junto con el tiempo. Ya tenía Dui, Miguel, y Guito. Estaba en el grato. Esta familia, James, Estaba en el rincón. Estaba en el rincón. Pero la otra cosa... Que se estuviera nosotras. Estaba en el rincón. Estaba en el rincón. Acabó una hora y me ardía tres horas de tarde y me abonero. Así. Así, yo uso el instrumento, pero el tiempo ya está algo completamente otro con cada músico. Cuando el pianista trabaja un poco tiempo a ver. Bajistas y a ver. Entonces, por tanto, hay cuatro o cinco canales. Hay una cabeza en ese tiempo. Si. 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 Entonces, hay un tiempo en el ángulo de fondo. Que se conocen con el show. Que se conocen con el costum. La marca costum. Entonces, hay un tiempo con el balón. Que se conocen con el show para un evento grande. Entonces, la mayoría había trabajos que buscaban. Que se conocen con el equipo. Que se conocen con el mercado. Y, finalmente, hay un precio. Tiene que ir barato arriba arriba del mercado. Así, en la gran conferencia, llegan a su speaker. Y, finalmente, hay un bajo. Que se conocen con un tráctor. Que se conocen con un tráctor. Que se conocen con un booster. me acuerdo que hay un mixer de 12 canales de la marca Kelsey, me acuerdo que fue una vez. Entonces, de mes, ha pasado otra cosa a mí con ciertos músicos, que James Vizera Suyfe, de Instrumento Draghiro, viene Javuco y Borro, viene Timbalero. Sí, entonces, a mí me sigue con algún otro, pero la gente tiene más capacidad, entonces la gente está trajando y con el chá y le hame, entonces, me encargo a mí, todo es parte de los Unidos. Entonces, vamos a armar, y también hay muchas cosas, pero hay dos bombas para armar, y yo me voy a pegar la derecha y me voy a ver el mix La primera hora que me explicaba, Chay estaba tocando el mix urbano y jele Entonces, a mí, a comenzar a analizar cosas Chay, este tema que es duro, este tema que sale poco a poco Entonces, hay un cierto momento que no se me enfadaba con el mix urbano Pero, ¿cómo está bien el mix urbano? Cuando se apreció que está duro, se está bajando, se está bajando Se está bajando, se está bajando, se está bajando Se está bajando, se está bajando, se está bajando Entonces, el rey vino a punto, a tener un nuevo nombre Pero, cuando se empiezan a mí, mechanical, si ellos me gustan Si, yo me imagino que es blazada, me gustan, todo lo que... Ya, a mi canción, una canción, cantada Yo me he chестно a su canción No, no es un sueño, sonido y tal Sin duda, ¿qué es él? No, yo tengo que usar el equipo, ¿no? Sí, sí, sí Ahora, yo, aquí me voy a hacer un mix Pero, ahora con que yo quiero un mix, Entonces, la comida está perfeccionada, perfeccionada, entonces el tiempo no está manejando, está prácticamente todo el mundo que tiene doble, la dinámica. Entonces, el tiempo ya no se equipa, no se equipa, no se equipa, no se equipa, no se equipa. Entonces, no se equipa, no se equipa, con el teniente de la banda, entonces uno de los teniente como sabía, el chacrón de una de ellas, que fue la Jules Escort Borges, del dobleero, pero ahora, el veñer, el bing, el el bing, el bing, el bing, el maíz, el tal, 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 tal. Ahora con el doble carro a tocar, el bing, empieza a estar en la mano, me dice que, 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 ahí no, no lo hicimos, como un muy grande. Sí, sí. Así que practicamos, 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 practicamos. Así que ahora, mientras tanto, ya hay un mixer de los dos canales que están aquí. Entonces, nuestro padre era un 16 canales, entonces era un equipo grande, está en Universal Trade en la Colón, también en el Centro Médico, como quieras. Entonces, él no estaba aquí buscando cosas. Entonces, imagina, llega, para, para, para unas 7 cosas, toca, paga. Sí, es verdad. Sí, la persona no estaba en cobramiento. No estaba en tocar, paga, 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 paga. Ahora que el pagamiento pasa, no estaba en un sac real de cosas así. Sí, sí. Y así no estaba en cobramiento. Entonces, todo el tiempo, cuando estaba en cobramiento, era un gran gran Frenz. A tocar y tener su propia fuerza. Nunca... Cuando estaba en compañía de sonidos para escuchar, etc. Sí, Michael. Es interesante para nosotros, porque estamos en Greco y Francia, porque hay una beat band para mí. No estaba en Greco y Francia, pero una beat band para... Ahora que... ¿Cuál es la llamada para mí? Para mí? Para mí. Para mí. Para mí. Ok, ok. Entonces, él viene en Greco y Francia después. Sí, sí, sí. Ahora... Y con... Enorme en Greco y Francia, pero grande en Francia. Sí, sí, sí. Y después, él viene con... El nombre de Greco y Francia por mí es la banda Landa. El nombre de... Empezamos a... Empezamos a... En el tiempo era la beat band. La beat band era con esa sac. Entonces, salsa. Salsa. Más tanto. Con esa... Blu Up, Dimension Latina, Celia Cruz. Que me gustan así. Entonces, ahí... No, decidí transformar bandas. Mandé... En... Salsa. Salsa. Merengue y cosas así, ¿no? En el momento ahí... Estaba aquí en la salida, en el Centro de Barra de Rincón. Entonces, un muchacho... Ahora con la visión. Nosotros tenemos una banda. No tenemos un nombre. Entonces, un muchacho dijo, ok. El goito, bien claro. Está cantando salsa. Bravo, bravo. Delante. Entonces... El goito... No lo es el habla, no es el Polish. Es su amigo, no es la regla. Así que... Y después... El goito... Después... Pero el trabajo. Primero... Había una familia. Pero eso es un espiritual... Es un giro. Entonces, nuestro ab серo. Entonces... Y después... El bala está... Continuado. El nombre más que Greca... Está glen no tocando la basa. Ok. Entonces... Que es el grito hacia glen. Ah, pero... No tendrán que ver con Glenda daño? No, no no! ¿Vas a ti opinas de que quieres ver con Glenda? No, es cierto, pero con un amor dico lo que quiero decir, la gente sigue más, veo que Glenda quiera ver si es... ¿Vas a hablar de Michael en Francia? Correcto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sí. Sí, sí, sí. Nó se va con un corte comercial. Un rato, no se va con un corte comercial. Un rato, yo tengo un ropa y más y papi. Un ropa y el contador. Interesante también. Ahora con nosotros me debes con Michael. Y... Contaba un tiquitmás y guarda para. Y grabar chombo en la gota de cena, ¿no? Sí, sí. Nos vemos con G.C. ¡Gracias! Montura para brel de solo de diferentes marcas. Tú le saccas en tanto blanco y que cambia color de solo. Optica antillana de un caja grande 21. Servicio de todo tipo de brel para miraleu, lesa, bifocal y multifocal. Y también especial para estirar a noche. Montura para brel de solo de diferentes marcas. Tienes de stock y también de color. Rápido de día luna para la mañana. 8 horas de noche y 2 horas de noche y dos horas de tarde. Y ya sabrá según ASPRAG. Llame a nosotros en 717-8815. Whatsapp 795-8815. Óptica antillana, servicio está en. Si ya toca y canta con Giovanni Mercera. Cuida de la salud mental si ya toca un instrumento musical. Nos da ofrecer lés de drum, quarta, guitarra, canto e piano Si a toca bocantica preferir Para más información, disto un contacto conmina 527-4513 Nos da llega a tercer cabo, porque desarrollar un conocimiento musical Si a toca y canta con Giovanni Merceda Há un día más conversando con otro boneriano Para más información, con su vida está aquí en la Corzón Chá razón a o mitad de 10 de la noche, Nos Orgullo na Nos TV E canal netamente boneriano Plataforma Franduleiro TV Un programa cargado con entrevistas y farándulas Con cobertura de turnos islanan Presenta para Sadi Klaber Tucha domingo a noche, mitad de 10 de la competición Chá webes 10 para 9, sende aquí en la Nos TV Por el canal netamente boneriano Plataforma Franduleiro TV Presenta para Sadi Klaber Dames en heren, vanuit de schatkamer van de Bondigro willen wij u van harte uitnodigen om weer naar Duo Penotti te kijken. Elke vrijdag, na Wega die nummer, om 20 over 8. Natuurlijk, alleen op Nos TV te zien. El canal netamente boneriano Cast de Emotion Cast de Emotion Camina en nuestro creyespacio para crecimiento mental emocional y así na elevar mi vida personal. No te importa por raza o sexo, Cast de Emotion Vitamina para mente, alma y espíritu No perder Cast de Emotion Turja luna noche, mitad de 9 Aquí en la Nos TV El canal netamente boneriano Ya para más con un año, nos está viviendo de un normal nuevo. Flamingo TV y Nos TV de enquadro para ayudar a frenar la pandemia aquí Da que da pone énfasis pa' tur ciudadano Que da usa tapaboca Den lugar nam publico Y si te uran caminda no po mantene distancia social Es aquí, mentrastanto Nos no llega e cantidad vacunar di 85% di nos poblexon Pesei, visti bot tapaboca Segun reglan nam existente Es aquí tu mensaje Di Flamingo TV Y Nos TV Herencia de Historia, Cultura y Naturaleza Nos grande en la tabina palabra para contarnos en la vida El barrio en la onda en la Alanta School con la Abay Trabajo con la Asi Y Hopi Mas Está importante para nos dar nuestra historia Para saber qué nos está De una nos sabía Para sin hacer La onda nos me seba La experiencia está en un labo Y abre el pasado Y aporta para el futuro Ya está más con un año Que nos está viviendo de un normal nuevo Tapaboca Disinfectar man Tener distancia Y más importante Vacunar Tú eres aquí para ayudar a frenar Y pandemia Que el mundo completo está pasando Nos deseo estar Para ir back Y más importante está Por recibir visita a trobe De turistas Para asignar Nos economía Por drae a trobe Para nos abrazar Un ser querido Y duna Eca gente humano Y más importante está Den compañía De nos familia De manera acostumbrada Pese Usa Bota Tapaboca Y Vacunar Es aquí tu mensaje De Flamingo TV Y NOS TV Share Share Nos website Como ser Nangquerí Den exterior Y la ganan També Experiencia Nos programación www.nostvbonera.com Wacnos TV Una Kubota www.nostvbonera.com 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 que estaba detrás en el versión. Por cierto, no estaba en contacto con Juni, el director de planta. Entonces, yo no estaba detrás, aquí no estaba en Flamengo, en Vigo, en Cosniper, pero en la parte de su trabajo, aquí no estaba en la banda. Antes tenía interés, pero cuando llegué, miré, 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 y me dijo que un de mis banderas me dijo así, que cuando miré, me dijo así, me acercó y me dijo, me dijo que estaba en la banda, que era la wire, aquí, miré que tenía un seriedad. Estaba en la Frenz, porque ahora está en la Tena y me dijo que era muy loca. Sí, sí. Mi papá, mi papá, me acercó y miré, mi amigo, casi mi amigo, casi mi amigo, mi amigo de fondo, Nico de Arno, entonces, Nico estaba ahí, un técnico, de cinco estrellas, de cincuenta estrellas. Conocí grandes en Holanda, que era el porción que nací. Entonces, Nico acaba, ahora con la comida, la cocina acaba, dorna, sobrana, que no sé que Nico, Nico para vira, no se pega con otro. Entonces, todo se queda, lo que comenta a ti, está de parte de... Y a grabar gozando. Sí. Entonces, es momento ahí, nos vemos en plan con cosas así, nos vemos en Papia, conjuntamente con Junio y Meso, me gustó que nos sentaba aquí en el estudio, está aquí en el estudio, grabando con cosas así, y me quieren más bien, a la banda, se está aquí en radio, hay tiempo que nada. Entonces, nos conocemos como Papia, 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 y ahora nos sentamos un comision que se llamaba Komukuri, Comision Música Criollo de Rincon. Esto se llamaba Komukuri, y ahora nos sentamos un comision que se llamaba Komukuri, Ami, Roy Celestein, y ahora nos sentamos de antes de Defunto, Dolphi Dablar, Max Santiago, Nico Més, su señora, tal vez, se hicieron la vida, Elsa. Nosotros aquí, la forma es comisión, entonces, hay cosas más formales, nos acerca web, un proyecto web accepter. Así, entonces, nos tratamos de más antes posible, ahora nos juntamos con la Orquídea, entonces, Defunto, Ana, Defunto, Filipe, Agustín. Ah, es decir, es grabación, una pieza de criollo, tradicional, sí, Agustín, Ana, Filipe, Antonio, sí, 2004. Ah, ok. Entonces, esa es la forma, con el coro de canto de la Orquídea, grabamos de tiempo, Albert, Silié. Sí. ahí llegamos, nuevo, con el estudio, ahí, entonces, ahí, el coro de canto de la Orquídea, ahí, en el estudio de Albert, pero, había un nuevo, un nuevo enkel, para el dinero, así que el nico, con su aparato, ahí está acá, grabando todo el camino. Sí. Él grabando todo el camino, por ejemplo, en el club real, vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar y vamos a grabar, grabar y no, quitamos, un sistema de grabar, pita, 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 pero, él grabó, él grabó, entonces, después de eso ahí, y ella va a ir a Holanda y ella va a ir a ir a Edna Inglaterra. Ok. El tiempo ya, prometo que salió, tengo una cosa así. Glenna Francia también grabó un tiempo, esa es la tumba de tiras y algo así. Nosotros grabamos con el café y el negocio. Entonces otro problema, ese tiempo ya no está más negocio, hace falta, hay cuatro. ¿Tiene una vez? Sí, un mes está. Sí, un mes está. Sí, un mes está. Sí, sí, sí. Entonces esa es la primera experiencia de grabación en el café. Después, Nico Bingo Sum me hizo una novedad de grabar una cosa. Sí. Entonces, esa es parte de Bajabón con ese día bien, de bien, de bien. Entonces después viene y parte con esa vida así, pero en amén me escutaba, ya tenemos un estampo de oro y tiempo ya, cuando el Nemensio es claro, no agrava. Ya, ya. De verdad yo estoy ciego y también hay otro problema ahí. Ya, ya. Entonces dos días no está bien ahora con el Nemensio. Es un live, ¿no? No, es un live. Es un Dahlia, es un refluor. Ah, sí, sí. Este es nuestro bingo. Este es de Japón. Prácticamente... Nuestra viva en la cosa. Tiene un abonero, viva en la cosa. Ah, un maqueme. Tiene un abonero, un abonero. Prácticamente casi todos los hermanos están ahí. Un maqueme, sí. No llaman nuestro... Michael Jackson. Correcto, correcto. El taxista, la dio a un... Tuví que, no se miró, si llega, vaya, sube ya domingo. Viva, 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 viva. Ahora, con la su pieza, de menos, te vas a parar. Parar, sí. Lanta para acá, de las cosas. Correcto. Me nervi a poner unos piacos, como el franco, pero no es loco. Aparte con el franco, viva, viva, no maravilloso, va a diferentes caminos, con el mencio de tiempo. Entonces, ahí no... Me está queriendo... Ahí no promete a venir a ese de Club Unión Mariano Live, y ahí no me quiere, a venir a dormir, y a dar braca también con... la paz con los criollos, así en aquí en el barrio. Sí, ahí está... Ahí está queriendo... Ahí está queriendo... Ahí está queriendo, a tu parte de suerte, a ese... Entonces, ahí está el break, en el momento, que el mencio, el saco sucedió. Correcto. Ahí no. Ahora que... Ahora que nos tocó con Ana, con Felipe, en el tour, estaba de buen juego, pero ahora que el mencio está bien, estaba de extraordinario. Después de ir a ir a la turba, no comienza a grabar. En el momento, 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 en la temporada, ahí todo. Entonces, ahora que nos vamos a dar parte de cantos criollos, te explicamos con eso, pero, en el momento, 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 ahí una cosa... Sí, sí, sí. ...remental, en el momento, que el criollo, agüentrán a la gente. Sí, sí, sí. Aunque ya, un poco, un poco negativo, en el base, un poco, un poco de shakes, pero... No trabajamos con el tiempo. Sí, no trabajamos con el tiempo. O sea, yo no andaba, tenía otra idea, Exactamente. Pero ya, nos metimos aquí, en el base. En el base, sí, sí. En el base, sí, sí. Seguro, seguro. Entonces, uno va a reparar, todo bien, esto va a reparar fácil. En el ejemplo, dos ejemplos, como tienes, un chai toca bass, comparado con el bass que voy a tocar aquí, con diferencias grandes. Muy grandes. Un minguel, con sus dos manos, a su mano, todo es bueno, con un poco, 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 con un poco. Sí, sí, sí. Pero, a través, no sentí nada, con un enemigo. Es tiempo. Es tiempo. Es tiempo. en si, me queremos ser un músico subir al cablyén, pensó la pasa, muy fácil, esh Dynasty. Es como el otro equipo, operar por lo cual, de nuestras marcas cleções. 병ens, en el campo. Entonces, a través denos conocidos, pararse en nuestras papias tree. Con Polaga, seguro. Pasó la ropa y cosas, comenzaron a pasar. Llega, camina con uno y si llega, entonces sin nada. Sin nada. Pasó dos tapivos, pobres, bandas, cosas así. Correcto. Y senta música solo. Mira dentro de la bola y me hace cosas así. Mira el tiempo que me comienza a tragar. Temo que me comienza a tragar. Y ahora sí, pero de manera grande que hago una guitarra del inglés y yo te digo. No, no, no. Nada. Lo que supongo. No pasa, ¿no? Tienes de cada uno de las cosas. Qué muy fácil, estoy viendo tu浮ar. ¿Máquiero cantar en criollo? Sí, ¿verdad? Oui, cantar en criollo. Vivía en Canto Criollo para una cadena era una cárcel de la fuga y gracias por el plan de Día de Rincón. Entonces, por tanto, las cosas que no tienen, la mayoría lo saben, pero el brujo con su casa, en el que le estaban en cara de cosas. No estaban en cara de cosas, pero tras de cara, tienen que ayudar. Entre otros, cantos de aquí, de la fundación de la fundación, de la fundación de la fundación. Entonces, al momento, los vídeos de la fundación en las fundación, que atuera a sus clientes. Entonces, los amigos, ¿no? No se les puedo hacer una fundación. La fundación, ¿no? Eso es así. ¿Qué amigos te amo, Michael? ¿Pues no? Ah, ok. pero cuando hay un ritmo de un ritmo, si no toca un ritmo. No toca un ritmo, si no toca un ritmo, si no toca un ritmo. Así es como si no está en posición de tren, si no lo está en posición de tren. Cuando se canta, se canta en el ritmo, se canta en el ritmo, etc. y luego se va a componer entonces, es cosa que hay que hacer es composición, es mensaje que va a traer de lado de ahí, entonces, uno de los cosas que están con la ponencia con la vida de dentro y en el agua, si vuelve a la guerra pero no se hace que la regla con esto, si no sabe qué pasa también es solo la vida de la vida En realidad, sí, y es algo que hay que ver, hay algún ritmo, pero si quieres hacer un poco de martes y un Felipe, cantar y encontrarlo en el periodo que es bueno, es verdad, es bueno para ganar. Pero tú no tienes nada, también tienes otro ritmo. Si, 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 si no, solo con un arreglo, cuando te buscas arreglo, cada día hay un chuno y arreglo y hay una carga, una carga, un ritmo de Dios aquí. Si, si, es una cosa grande. Si, si, si. Cosas de la mesa son grandes pero tocas, como se dice, un poco piano, un poco brazo, un poco... Ah, pero ¿se es una cosa prohibida? Prohibir, sí. Prohibir para tener un cirope, sino que en un poco de mañana. Orquesta. Orquesta tocaba criolla. Sí. Entonces, hay algunas reglas que tengo que no se aguantar. Vas a quitar, ahora lo permiten. O sea, compras, donde hay equipo en el juego. Vamos a usar las guitarras normales, pero vas a quitar, tiene más... Sí, sí, sí. Entonces, hay un momento en que hay cosas que no se aguantar, no se aguantar, no se aguantar. Entonces, gente, no se aguantar, escribir, dice que no tengo que tocar, cantar, una noche, dos noches en nuestro tren, pasó usted satínica, me tiró la parada, ¿sabes? Para que no se aguantara, de que no se aguantara, se aguantara. El rancho de un pelo viene con él, come, bebe, fue un tren y se ganó la placa. Después, dos o tres años, empezó a pensar que la organización no se aguantara. Entonces, la organización no se aguantara. En el momento en que los jóvenes se aguantaron, como el hombre, no se aguantara. ¿Cómo se aguantara? Cuando se aguantara. Cuando se aguantara. Cuando se aguantara. Si. Cuando se aguantara. ¿Cuál es? Cuando se aguantara. Pero es muy bueno. Cuando se aguantara las masas ondas de un año. Ocala es diferente. Ocala es diferente. Es buenísimo. ¿Vo, ¿no? Entonces, después cuando se aguantara, se aguantara, se aguantara. ¿Cuál es una vez que se aguantara. ¿Cuál son las personas que se aguantara. Cuando se aguantara. El rancho de un pelo se aguantara. Un festival acaba, una competencia acaba. Sí, 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 sí. Pero promete la competencia. Un banda, después bien fue Young Boys. Ah, que es diferente de banda, ok. Y comienza a crecer. Antes que crece, 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 entonces fue la cosa que se volvió más realística. Entonces, entre otros, dos cosas, o sea, ¿sí? El último que nos hacía en el rancho de Don Pedro, estaba de fondo para competir en el tiempo allí. Hace 10 años, me metí un trabajo muy bien allí. Nosotras eran las bandas de Román, los tíos, los bailes. Entonces, esa es la luz que nos hacía mucho, para participar contra ellos grandes. Entonces, el siguiente año, comienza con Macri, Hans, Molina, con ese barrio, con ese barrio, ¿Ese es de aquí? ¿Ese es de aquí? Me acuerdo con la cabeza, pero... La dor de... El switch con el millón de fondo va a pumper tú a poner con la idea van... Cuando comenzar a convenir. Pero en el momento, también, cosas vienen grandes. Me quedせ, es por mí. A comenzar a convenir en el rancho de Don Pedro, es como se está haciendo todo el turno. Entonces nosotros salimos para el centro de barrio. Entonces en el centro de barrio, nosotros salimos para el barrio, salimos para el norte. Así es nuestro baile y cosas. Pero los músicos no tienen más competencia, más bandas, más playas, etc. Pero esto costa que la demanda bruta en un mes. Después de un par de ellos te ayudé. Pero el problema está con ellos. Los músicos no están reclamando, no están haciendo esfuerzo bien. Entonces nosotros reunimos como músicos juntos en un sindicato. Entonces nosotros enfrentamos la organización. Esos minutos estaban en la obra que nos volvió la vez a la vez. Pero antes de que no vayan, siempre subió la leyendo. Un sindicato, cuando a veces volvió el presidente, entonces nosotros llegamos ahí a veces. Tenemos muchos nuevos de los que pensamos en la iglesia. Ahora que nosotros les buscamos gozar de la iglesia. Te rundán. Te rundán, ¿verdad? Así que nosotros les buscamos la iglesia. pero siempre para volver a chiquito, un nivel grande para volver a chiquito, para volver a chiquito, entonces eso es cuando nos muda para el estadio, entonces el estadio está en nuestro vecino, que viene como también el crecimiento de cuando se llega al estadio, entonces ahora que nos fueron a un sindicato, entonces ahí en la nuestra paga un fin, entonces un fin, entonces me quiere, el fin, estaba de chara y luego la bola, quién sabe eso y luego en ese grupo de団as que hicieron la pasta y díganos para nosotros, no le dieron el trabajo del restaurante y esto, pero mi says, dijo que en inglés, abogas Y luego hay una compañía. También trachar con los amigos, grandes amigos... y también muy bien. son grandes amigos, como Valentín, Dwight... que estaban aquí. Así que ellos fueron a tocar con nosotros. Por lo tanto... Porque ellos se han ganado un mes de chai. Y a toque un mes de chai. Un mes de chai. Y... Y... Un poco que... Si me parece que era un artista. El tiempo de andar, tengo arreglista, pero no hay algo sin nadie. La banda completa arreglada. No pide, no pide, no pide. Pero veniendo de arriba, es parte de ellos. Ya habéis visto que no soy suave, por cosas así. Pero ya es tiempo, yo no voy. Al contrario, yo, como yo estaba acá, de repente, Julio y mi románta tiene un drum set. Y yo estaba diciendo, ¿no? Y yo estaba diciendo que no soy suave. Y yo estaba diciendo, ¿no? Y yo estaba diciendo, ¿no? Y yo estaba diciendo, ¿no? Ya está diciendo, ¿no? Ya está diciendo, ¿no? No hay problemas. No hay problema. No hay armadilidad. No hay armadilidad. Llega un hombro y se ve, se le trae la cabeza. Báticos, báticos, pero ecos ayuda a los que se escuchan a los que se escuchan a Gabi, a los que se desarrollan, esto es todo lo que se escucha en Michigan. Esa es una música que toca el keyboard, con la keyboard, con el piano. Es una música muy roma. A los que vienen a la carnaval, Julio está tocando en el día de Glen of France, sube sube trelo, sube trelo toca, gira da goza, gira alo, ba no da batido, batido con el granofrenso, va y con esto pero ya, yo se decidí otro enti en el mundo que más entonces, estaba en 2005, ¿sabes? entonces era en 2000 entonces, prometo que sea tengo un pedido historia de acá ahora con el granofrenso en el granofrenso, esta en el granofrenso que está transformando en un pedido como, 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 como adaptando para, para ir a un festival de tumba con una cena juvenil entonces, en nuestro planeta, se formó un grupo de rincón de mesiones, bien leyes, en el granofrenso, en los Unidos con el granofrenso, bien, bien, bien tocó una cena y después con la que leyes entonces, es momento que el Miu, no está en más en el año 2005 no se quedó un año en el robo pero, o sea, si hay una persona, no es mucho de Yom, con quien con el buen mundo entonces, vida está continuada entonces, ahora, como un gesto en la que, va a decidir que la familia no se levanta un... en su nombre entonces, Yom, en que la cabina esta llamada Yomayk entonces, no se llamaba y promete la palabra Yom entonces, ahora, usando su nombre no se las dos, tengo una confundación en su nombre entonces, pero a trobo, boom, y se miró, boom ahora, así que Yom, en su nombre de Yom, en su nombre de Yom, en su nombre de Yom para Tuma o Winil entonces, Grandes y Grandes y Friends entonces, ahora, en nuestra pista del tiempo de Tía de Rincon, aquí nos fue, con Yom, criollo pero, muchas solas a trobo, que, menos de las tres muchas solas eso, allá van a botín Huatapana Correcto Ahí, correcto Hay que hacer participaciones en Grandes así, no se sigue ahí entonces, después bueno, el tiempo lo de lo de es a base de Yom y su musica y un gran en frente Sí, sí ¿Vale? ¿Vale? Todo lo que tiene que usar y un gran en frente para Tuma o entonces, el tiempo Robert Sánchez estaba el mayor parte del gran en frente Robert también estaba labeled un millón en el fondo y entonces el robo es de la gente entonces se preguntó que nosotros debes de los chai tomo en él canto crió y y ahí nosotros nos deje y entonces tres cosas mucho Estaba tan joven. Michael, me tengo que cortar porque son dos horas a llegar. Nosotros papas están sin la ducha y a dos horas a llegar. Michael, cortico, ¿vos planos para el futuro? Esa es una buena pregunta. Cortico, cortico. Ya, ahora que no se tienen cómodo, hay algo que está detrás también. Más bien, estoy con mi guatapana, ahora con guatapana, que toca, no se toca, me estoy ruso de coro, me estoy gozando con mi carcó, mi base de música es guatapana. En tu banda de guatapana, no tengo el poder de Dios y no tengo los guatapana. Probablemente, no tengo que cortar. Depende de lo que tengo, no tengo que cortar la tumba, cortar los primeros cantos, pero es algo más seguro. Guatapana, mi coro con mi brazo, yo soy criollo, yo soy criollo, yo soy guatero. Eso es, ¿no? Yo soy guatapana, yo soy disfruta de mi pechón amigo Nugo. Y André, creo que nos hace un rato, hoy en día, que nos damos clave. Que sigan los éxitos. Éxitos del futuro, con todas las bandas. Se encostan y sigan. Sí, 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 es tu esperas. Y ya, también Dios en la vida, fuerza y salud, viste ahí. Bueno, señor Dan, aquí estamos el tour. Nos vamos a ver con Michael Awey, Danqui. Te odos y mangos, Dios quiere. ¡Gracias!